¿Qué es el Dr. Manuel Muñiz? Buenos días, mi nombre es el Dr. Manuel Muñiz, de parte de mi Dr. Medical Group, aquí en la clínica de Abrams, hablándoles hoy sobre las alergias. Como definición breve, alergias es una respuesta inapropiada del sistema de defensa a sustancias del ambiente o alimentos.